La investigación en enfermería es fundamental para completar la actividad asistencial. Necesaria para generar nuevos conocimientos, evaluar la práctica y aportar pruebas que configuren la docencia, la asistencia y la gestión de las enfermeras. Así se ha puesto de manifiesto en las novenas jornadas científicas del Departamento de la FEDE Valencia. Como por ejemplo en esta edición son 50 trabajos los que se presentan que salen del esfuerzo, como repito, de los propios trabajadores, los propios profesionales de enfermería que además de su quehacer diario demuestran su ilusión por seguir creciendo. Y en la práctica este compromiso por la investigación por parte de la enfermería se traduce en trabajos como los que han sido premiados en estas jornadas científicas. La comunicación es normalización de la práctica clínica y digamos que cuenta la implantación, la puesta en marcha de una comisión CATIC en el departamento instado por la Consellería de Sanidad en la que se controla, se intenta gestionar la utilización adecuada del material de los apósitos de cura húmeda. Y lo más importante pienso que es el haber conseguido una comisión con miembros tanto de primaria como de especializada. Pues es un postre sobre los cuidados de enfermería y la administración del surfactante neonatal y más que nada es un protocolo que lo que trata es un poco de ayudar a la enfermera cuáles son los cuidados que tiene que aplicar durante la administración del surfactante tanto antes como después. Y comparándolo con dos técnicas que se hacen, una con el paciente intubado y otra sin intubar. Bueno, ha sido una comunicación que habla de los cuidados de enfermería como medida de prevención en las úlceras por presión. Yo creo que fundamentalmente habla de un trabajo muy bien hecho por un grupo de enfermeras en una unidad. Bueno, los resultados son que nuestros cuidados son tan buenos que no tenemos úlceras por presión. Para muestra, un botón. El área de neonatología y pediatría del departamento ha obtenido un reconocimiento especial. Da un reconocimiento porque hemos participado siempre todos los años en estas jornadas y también por la cantidad de trabajos que aportamos y como un reconocimiento al trabajo que estamos realizando siempre. Enhorabuena a todas las profesionales que con su labor diaria hacen posible que la enfermería siga avanzando. Gracias.